Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, Guillermo Várez Elizondo, el director general de CFE Distribución, informó que esta noche se tendrá restablecido el 90% del servicio de energía eléctrica en Acapulco, en Guerrero. Hasta la noche de ayer ya terminamos de energizar las subestaciones eléctricas aquí en el área urbana de Acapulco, la subestación de Acapulco, Renacimiento, Adolfo Ruiz Cortines, Lomas del Mar, Costa Azul, que alimentan parte importante del área urbana, suburbana. Renacimiento es la más popular, la más habitada. Ahí estamos ahorita realizando avances al orden del 65% ya en global y la área de Acapulco, el municipio de Acapulco sobre el 40%, señor presidente. Estamos trabajando el día de hoy, ya terminamos como sea la reconfiguración de la red de subtransmisión y con ella estamos ya iniciando la toma de carga por los circuitos que corren por las calles. En este sentido, estaremos hoy en la noche al cierre del día sobre el 90% de electrificación ya completa en el área de Acapulco.